Aquí está, el rey de corazones, bienvenido amigo, bienvenido hermano, que es este Cristóbal de Lupe para recibir a Diego García. Muchas gracias. Ahorita, el rey de corazones, bienvenido hermano, bienvenido hermano, bienvenido hermano, al meterse a quien le llaman, salteado el estero, al al mes, a ver, y al menos, oíseme. Estoy pensando en ti, en aquel día que te permití. Quisiera nada para no restar, y sentía por qué ganas a mí. Pero en mi estancia me ayudó, y no puedo ayudarte de mí. Me traigo a dar un momento, y no puedo seguir a ti. Quisiera nada para no restar, y no puedo ayudarte de mí. Quisiera nada para no restar, y no puedo ayudarte de mí. Quisiera nada para no restar, y no puedo olvidarte de mi amor. Te juro que solo intento, y no puedo olvidarte de mi amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Si usted es lo que le ha hecho ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Salga nada! ¡Ahí va! ¡Aquí va el salón! ¡Aquí va el salón! ¡Aquí va el salón! ¡Aquí va el salón! ¡Bien, buenísimo!